Bueno, no lo sabemos. Lo único que sabemos es que si queremos tener alguna opción para entrar, tenemos que ganar los dos. Entonces el objetivo va a ser ese, empezando por el partido de este domingo contra el Armadrid, sabiendo que va a ser muy complicado y que nos van a poner las cosas muy difíciles. Pero bueno, creo que no ha sido un año positivo en general en Anoeta para nosotros. Y bueno, creo que es una manera bonita y especial de acabar el año con una victoria en casa y manteniéndonos vivos en la pelea por ese séptimo puesto. Sí, eso está claro. Yo creo que más que nunca, y teniendo claramente ahora los ejemplos de lo que ha pasado en la Champions también, sabemos que cualquier cosa puede pasar en el fútbol, que eso es lo bonito, lo especial que tiene el fútbol, que por mucho que a priori un equipo sea superior, nunca no quiere decir que vaya a ganar. Entonces sabemos que va a ser un partido complicado, pero bueno, tenemos la referencia también de haber ganado en el Bernabéu este año. Entonces tenemos la ilusión y las ganas de hacer un buen partido y de conseguir la victoria, eso está claro. Es lo que te he dicho, yo creo que muchas veces nunca sabes si eso es mejor o peor. Al final son equipos que tienen la plantilla que tienen con esos jugadores y al final juegue uno, juegue otro, siempre van a competir y siempre te van a crear peligro, eso está claro. Entonces, lo que te he dicho, yo creo que más que en el rival nos tenemos que centrar en nosotros y está claro que si estamos bien yo creo que somos capaces de meter mano a cualquier equipo, incluso al Madrid. Bien, yo creo que al final son por dinámicas, yo creo que estas dos últimas victorias nos han venido muy bien, más que nada por lo que tú dices, parece que con estas dos victorias el cansancio, las malas sensaciones han ido y parece que llegamos en un buen momento. Entonces yo creo que el equipo está claro que estamos a final de temporada, se puede acusar un poco del cansancio, pero bueno, eso no tiene que ser una excusa. Al igual que nosotros, los rivales también están en la misma situación. Entonces yo creo que con estas dos últimas victorias llegamos en un buen momento y como te he dicho, yo creo que es una oportunidad muy bonita de acabar el año y ganarle al Real Madrid en casa y seguir manteniendo esas opciones de entrar en Europa.